Hacíamos ayer ya terminando el año, ya se puede ver en... ¿Ya te inscribiste para los finales? Sí. ¿Cuántos? Vamos a hacer tres. Muy bien, muy bien. Vamos a hacer 13, 14 y 15, cerrando el 15 con mi cumpleaños, así que bueno, el profe... Consideración. Exacto. Claro, consideración. Que lo tenga en cuenta. Pero, ¿de cuántos? ¿Tres de cuántos que tendría que haber sido? Tres de cuatro. Ah, no, bueno, espectacular. Uno va a quedar ahí, volando. Ahí, 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 en algún momento, pero está muy bien. En algún momento lo vamos a rendir a este. Y le va a ir bien en los tres que se va a presentar. Bueno, Juancito, decíamos, ¿no? Ya llegando al final de este programa, cortando la semana, con información para compartir de nuestra universidad, pero también de nuestro Colegio Preuniversitario General San Martín. Exactamente, y así como la universidad también está llegando ya al final de su ciclo lectivo, el colegio también ya está terminando con sus actividades, así que nos encontramos. Se encuentra con nosotros la directora del Colegio Preuniversitario General San Martín, Alejandra Tutino, a quien le damos la bienvenida a nuestro estudio y cómo le va, buen día. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Un placer verlos de nuevo. Un placer, un placer que nos venga a visitar por nuestros estudios. Como decía mi compañero Juan, estamos ya en los cierres, ¿no? Estamos llegando al final de este 2023, que ha sido un 2023 a las corridas, con muchas cosas en el medio, con muchas elecciones, bueno, pero también siempre poniéndolo mejor como universidad y como colegio preuniversitario en la formación del futuro, ¿no? De nuestros estudiantes, ya con este cierre de actividades queríamos hacer, invitarla para hacer un balance, ¿no? De las actividades desarrolladas en este año. Bueno, sí, ha sido un año, yo elijo la palabra diferente. Diferente, diferente donde tuvimos muchas oportunidades de poder pensar y pensarnos. Sí. Y sí, por ahí es pensar de los chicos como futuro, pero también como presente. Y en eso nos hemos abocado, a pensarlos como presente, en dando, trabajando y siguiendo, pensando en construir y en tratar de revertir y pensar y trabajar juntos, que fue la idea. Ha sido un año muy lindo, a pesar de todas las cosas. Hemos tenido muchos momentos interesantes, pero que siempre han sido de construcción. Bien. Si tengo que tener un saldo, el saldo siempre es positivo. Nosotros ya, los chicos ya terminaron el tercer trimestre y están transitando las evaluaciones integradoras. Bien. El periodo de integración que tuvo su etapa de repaso, de recuperación, y ahora ya con las evaluaciones integradoras. Bien. Han tenido sus cierres, los cierres de los talleres, de los TAIs, que fue un poco acá en el colegio, con la parte artística, con la parte de robótica, de nutrición, de hidroponía, y también en educación física que hicieron unos cuadrangulares en la OZULAR que gentilmente nos han prestado. Bien. Y eso es en cuanto a cierres, el cierre de educación física en el parque de la ciudad. Sí, estuvimos presentes ahí, sí, sí. Sí, que ustedes nos acompañaron, así que muy felices con la experiencia. Nos pasó que el día nos acompañó muchísimo. Sí, estaba muy lindo. Estaba espectacular. Y los estudiantes pidiendo que se realicen más actividades de estas características, ¿no? El salir de la escuela también y lo recreativo, siempre decimos, y destacamos lo académico, ¿no? Y la importancia de estudiar, pero también que va de la mano el deporte, la actividad al aire libre, que les hace muy bien. Eso, compartir, porque hay que destacar también el trabajo de los profes, de los preceptores, de toda la comunidad. Y nos pasó cosa muy linda que los tutores, los papás, cuando fueron a buscar a los chicos, bajaban con su bolsita, con la vianda, y literal acamparon directamente en el parque, almorzaron y recién se volvieron a las casas. Eso fue un camping. Hicieron un camping un día de semana a media mañana, pero estuvo, nos llamó la atención, las profes me decían, empezaban los padres a caer, lo dice, con su gaseosa, con sus cositas, y empezaron a buscar a los chicos en vez de retirarlos, porque el día también nos acompañó. Bueno, hemos participado de olimpiadas, han participado los chicos de olimpiadas de filosofía, de robótica, en todas trajeron premios, en matemática, en las distintas instancias, Añandu o Atacalar, que inclusive, por promedio, dos representantes del colegio fueron, en cuanto a matemáticas, representando al país, porque fueron seleccionados, y también dos internacionales, en las competencias internacionales que se realizaron en Córdoba, exposiciones en robótica, que en el parque, en el paseo cultural, así que, bueno, sí tengo que decir como saldo, y por supuesto, la participación que ayer se estrenó, el corto del 14.600 días, donde la base, la historia, se empezó a desarrollar dentro del colegio, es un trabajo que se hizo desde acá, desde ustedes, casi todo el año, con todo el proceso, y la historia empieza a contarse desde el colegio, con participación de otros colegios de la provincia, entonces, que es un documento, pero es también un modo de enseñar, que es también un modo de enseñar, porque los chicos tuvieron que aprender algunos momentos de nuestra historia, que quizás, solo los veían en los espacios culturales. Claro, pero llegaron al producto final, ¿no? Y sí, muy contentos con su producto, porque también fueron actores. Claro, claro. Fueron actores y parte, que eso es lo importante. O sea que ha sido, directora, ha sido un año, como decía usted, para pensarlo, para repensarlo, pero también muy lindo para el colegio, con todas las actividades. Me parecía muy importante esto que decía usted, cuando recién nos comentaba, entre todas las actividades que se fueron realizando, ya los cierres, bueno, con los exámenes ahora, pero también las olimpiadas, ¿no? Y eso habla también de la preparación con la que salen los estudiantes de nuestro colegio preuniversitario y cómo se forman dentro de nuestro mundo, ¿no? De nuestra casa de altos estudios, porque, bueno, el colegio es parte. Sí, es la preparación de los chicos, el esfuerzo de los chicos, el acompañamiento de los padres. Eso también. Y de los profesores que dejan alma y vida, y lo puedo asegurar, en cada preparación de los chicos con las olimpiadas, que van, que los acompañan, que los llevan, que los traen, que se quedan a veces entre un turno y el otro, a las siestas, se quedaron a acompañarlos, y eso tiene sus frutos. Y eso tiene sus frutos, no solo en los premios, contarles también que, bueno, desde este año, a nivel ya material, hemos recibido cuatro computadoras desde Progresar de Nación, pero también 432 computadoras de Conectar Igualdad, que fueron destinadas para primero y segundo año. Eso está establecido como programas nacionales. Así que estamos más que felices y, bueno, el tan anhelado aire acondicionado. Eso también le iba a preguntar, ¿no? Era algo que se venía solicitando desde el colegio, y bueno, finalmente pudieron conseguir para mejorar la infraestructura del lugar, ¿no? Sí, sí, sí. Todas las aulas y todos los espacios, porque nosotros tenemos muchos talleres, muchos otros espacios de actividades, de laboratorios. Todos han sido recibidos en el aire, y ahí sí, nobles o obliga, tenemos, tengo particularmente que agradecer las gestiones del señor gobernador, que fue el que puso ahí todo su esfuerzo, y del señor rector, que en el diálogo permanente entre uno y otro, consiguieron que hoy nuestros chicos en este momento estén rindiendo estos integradores en unas condiciones más que anheladas, más que deseadas, y bueno, y con todas las posibilidades que hoy por hoy es una situación, por los calores diferentes que tenemos también en la Rioja. Sí, es una necesidad. Es una necesidad. Totalmente. Así que, de paso, aprovechar para agradecer la gestión de ambos, y a través de ellos, por supuesto, ministro de Educación, a la gente de EDELAR, Jerónimo Quintela, y también a nuestro personal no docente de la universidad, que colaboró todo el tiempo para que esto sea posible. Bien. Bien. También es interesante consultar, bueno, se van terminando las actividades, hemos hecho, hicieron todo lo posible, pero también ya se va acercando el ciclo lectivo 2024. ¿Cómo está siendo el proceso de preparación para, bueno, afrontar lo que va a ser el nuevo año? Bueno, en este momento estamos cerrando una primera parte, que nos faltan todavía las colaciones, las entregas de diplomas que van a ser el 13 y 14 de diciembre. Este viernes tenemos los 25 años, las bodas de plata de los graduados del colegio, los recibimos este viernes. Y en cuanto a las jornadas 2024, los chicos ingresantes al primer año, que equivale al séptimo de la escuela primaria de la provincia, ya rindieron sus exámenes de ingreso. Mañana van a estar expuestos el listado de los estudiantes que ingresan, el orden de mérito, así que ya ese proceso casi como que ya está llegando a su fin también. Bien, el listado este que se va a dar a conocer mañana, ¿por el colegio preuniversitario o van a estar, digamos, subidos a alguna página, a alguna red social, para que también los puedan ver por ahí? No, solo presentados en... ¿Formato papel? Sí, bien. En transparente del colegio preuniversitario y solo los chicos que por orden de mérito ingresaron. Bien. Los chicos que por esto del orden de mérito, por no haber aprobado, no ingresaron, no figuran en el listado directamente. ¿Qué nos parecía? Claro, no, no, claro, está bien, está bien, está bien, está bien. Bueno, entonces, digamos, ya vamos con los cierres, con preparándonos para el 2024, nos decía que las colaciones serán el... El 13 y 14 de diciembre. En el colegio, ¿no? En el colegio. En el colegio, por la cantidad de chicos, hemos dividido, porque si no se hace muy, muy extensa y muy curiosa. Y el calor también es como... Sí, y toda la situación, porque en el 13 va a ser de la orientación en ciencias naturales. Bien. Y en el 14 va a ser las tecnicaturas, técnico en maestro mayor de obra y técnico en gestión de empresas. Perfecto. Perfecto, me parece que está completa la información, la verdad un año muy lindo el que han tenido, bueno, hemos estado presentes en muchas de sus actividades. Última consulta que me gustaría hacer, nos dice que van a dividir la colación en dos por la cantidad de estudiantes. ¿Cuántos tienen aproximadamente para esta colación? Para cada colación. Y ahora estamos dentro de los ciento y algo en cada una de las colaciones. No nos olvidemos que nosotros tenemos cuatro divisiones de ciencias naturales y tres de... O sea, son nueve en total y son cinco, perdón, cinco de ciencias naturales y cuatro de los talleres, de las tecnicaturas de gestión y de maestro mayor de obra. Bien. Entonces, sí, como además es el momento de cambio de banderas y también que se va a hacer el primer día y en el segundo todas las entregas de estos, todos estos chicos que nos han representado tan lindo y también en las olimpiadas, en las distintas olimpiadas se les va a hacer también un reconocimiento. Eso para el segundo día. Hemos dividido también los reconocimientos y los agradecimientos. Claro, bueno, porque también aparte de los estudiantes va a estar la familia. Sí. Entonces es como imposible juntar tanta gente. Sí. Claro. Sí, sí, sí. Era necesario. Y acordar horarios con el tema de las fiestas y todas las cosas específicas que ya tienen los de la promo, le decimos nosotros, porque los chicos de ciencias naturales son promo en sexto año y los chicos de las tecnicaturas son promo en los séptimos años. Claro. Entonces, si decís sexto, dejas a unos libres y decís séptimo. Entonces son los de las promos. Bien. ¿En qué horario se va a realizar? A partir de las 18 horas. ¿Y este viernes, por los 25 años? A las 18 horas, ya estuvieron reunidos. Hay muchos, los grupos ya estuvieron, han sido convocados ya hace un tiempo. Así que está todo organizado para este viernes a las 18. Esperar a los chicos, siempre van a ser los chicos del colegio. Claro. Van a ser siempre los chicos. Que también tengo que decirlo que muchos de ellos siempre están en el colegio. Bien. Ayudando, colaborando. Muchos son papás de chicos que vienen del colegio. Así que, y hoy lo destacábamos cuando hacíamos, cuando estábamos repasando y decimos, no son egresados, son graduados. Y porque nunca se fueron. Claro. No son egresados. Claro. Entonces, hoy cuando hacíamos las guías decíamos, cambiemos y pongamos a nuestros graduados. Porque siempre están. Siempre están. Siempre vuelven. Siempre vuelven. Y eso es bueno. Y tenemos que reconocer que en todo esto, por lo menos desde este tiempo que estoy yo, desde mayo, que es cuando empecé a trabajar, o sea, accedí a este desafío. En el colegio, los graduados han sido del colegio, son un apoyo, una ayuda constante en todas las cosas que hemos necesitado. Siempre estuvieron. Muchos, muchos de ellos. Y por último, Alejandra, usted decía recién, ¿no? Desde que yo asumí, es un desafío, ¿no? ¿Cómo lo ha vivido personalmente esto de, es un cargo muy importante, ¿no? Hacerse cargo, valga la redundancia, de un colegio como el de la universidad. Con esto. Con desafío, con pasión y con mucha responsabilidad. El nivel secundario es un... Tengo mi mitad de corazón en secundario y la otra mitad en la universidad. Claro. Hablando, académicamente hablando. Pero con la responsabilidad de decir algo tenemos que hacer todos los días. Y a cada día, y siempre hay cosas nuevas. Nos podemos equivocar, seguro, pero que esas equivocaciones no sean por no hacer. Claro. Que sean por hacer. Y siempre privilegiando, porque es un modo, que no digo que sea mejor o peor, pero es mi modo, siempre a través del trabajo colaborativo, de preguntar, consultar, acordar algunas cosas, y ponernos de acuerdo y ser conscientes todos que la educación de nuestros jóvenes es un desafío constante. Nos está interpelando todo este tiempo, especialmente el último tiempo, nos está interpelando todos los días qué hacer, cómo hacer, qué estamos haciendo bien y qué no estamos haciendo tan bien. Claro, para mejorarlo. Para poder mejorarlo. Es una construcción permanente. Los chicos son una fuente de energía, de amor, de espontaneidad, de sincericidios a veces. Sí. Pero que es muy rico. Es muy rico. A mí, personalmente, no me gusta mucho hablar de mí, pero desde este punto de vista, pero personalmente me apasiona. Bien. Y también le sirve como crecimiento, ¿no? Siempre. Yo siempre digo que todos los días aprendo. Y por ahí uno dice, a veces me va bien y a veces aprendo. Claro. Pero de eso se trata también, ¿no? De eso se trata. Nunca es me va mal. Así es. Si no, siempre aprendo. Alejandra, un placer. Como siempre, las puertas de nuestro multimedia, de nuestra radio, están abiertas para cuando lo necesiten como directora del colegio preuniversitario. Así que, bueno, muchas gracias por esta visita y, bueno, felicitaciones por todo lo que se hizo y por lo que se está trabajando para el próximo año. Bueno, muchas gracias. El trabajo no lo hago yo, lo hacen todos. Bien. Los padres, preceptores, profesores, el personal no docente, personal administrativo, los chicos que han puesto toda la mejor paciencia, amor y cariño para que tengamos un fin de año más o menos tranquilo. Y a ustedes agradecerle porque siempre estuvieron, siempre nos acompañaron en cada cosa que hicimos y fueron cubriendo o les fuimos contando. Así que muchas gracias, bienvenidos y cada uno de los días al colegio, cuando ustedes quieran, ahí estamos a disposición para todos. Así es. Bueno, es mutuo entonces. Muchas gracias. Bueno, Juancito, ahí estábamos con la directora del Colegio Preuniversitario General San Martín, con Alejandra Tutino haciendo un balance de este 2023. Exactamente, bueno, reiterando algo de lo más importante, ¿no? Que ya el día de mañana se va a exponer lo que es el orden de mérito para que todos los ingresantes que hayan rendido estén atentos a ese listado para que, bueno, puedan percatarse si ya han entrado al colegio para poder cursar en el mismo. Bien. De todas maneras, toda la información y esta entrevista la van a poder repasar en minutos nada más en nuestro Multimedia Unlar.ar y también a través de nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube Unlar TV. Nos vamos, Sol. Chau, chau, adiós. Me da el ok la productora, sí. Bueno, agradecemos el trabajo de todo el equipo. Estuvo Jaime Fernández en la puesta al aire y musicalización. Maia de la Fuente en nuestra página, Multimedia Unlar.ar. Soluna en nuestra producción.